¡Únete a la familia Kids Hut! Desastres Naturales. El volcán. Tía, ¿puedes ayudarme ahora con mi proyecto del volcán? Claro que sí, hermanito. ¿Cómo te ayudo? Estoy intentando averiguar cómo hacen erupción los volcanes. ¿Puedes explicármelo? Por supuesto, Tofu. Los volcanes erupcionan cuando el magma y la ceniza escapan del respiradero de un volcán. ¿Magma? ¿Qué es eso? El magma es roca fundida que se encuentra bajo la superficie terrestre. Cuando llega a la superficie, se llama lava. Oh, ya veo. ¿Y qué hace que un volcán entre en erupción? Hay distintos factores que de hecho pueden provocar la erupción de un volcán. Uno de ellos es el movimiento de las placas tectónicas. Cuando dos placas chocan, pueden aumentar la presión entre ellas y provocar una erupción. Eso es interesante. Dime, ¿hay otras causas? Sí. La cantidad de gas y el tipo de magma también pueden afectar a la probabilidad de una erupción. Si hay mucho gas en el magma, puede aumentar la presión y provocar una erupción explosiva. Vaya. Esa es mucha información. ¿Y cómo puede el ser humano evitar una erupción volcánica y protegerse de ella? Es importante estar preparado y tener un plan bien pensado en caso de erupción volcánica. Asegúrate de tener preparado un kit de emergencia con provisiones como comida, agua, linternas y primeros auxilios. Oh, ya veo. También debes conocer las rutas de evacuación y tener un plan preparado en caso de erupción. Mantente alejado del volcán y de las zonas bajas y dirígete a zonas más altas si ves una señal de erupción volcánica. Entendido. También es importante escuchar a las autoridades y seguir todas sus instrucciones. Ellos sabrán cuál es la mejor forma de actuar en caso de una erupción. Lo recordaré, tía. Bien. Ten siempre un kit de emergencia y recuerda qué hacer en caso de una erupción volcánica. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Ok, tía. Gracias por ayudarme con mi proyecto. No hay problema, Tofu. ¿Hay algo más que quieras saber sobre los volcanes? Sí. Me preguntaba, ¿cuánto puede durar una erupción volcánica? Depende del volcán y del tipo de erupción. Algunas erupciones pueden durar solo unas horas, mientras que otras pueden durar días o incluso semanas. Es una locura. No tenía ni idea. Sí. Los volcanes son realmente fascinantes y poderosos desastres naturales. Pueden causar mucha destrucción, pero también pueden crear nuevas tierras y traer nueva vida a una zona. Vaya. Nunca lo había pensado así. Sí, es importante entender y respetar el poder de la naturaleza. Siempre debemos estar preparados para los desastres naturales y hacer todo lo posible para protegernos y a nuestras comunidades. Ya entiendo, tía. Gracias por educarme sobre los volcanes. De nada, Tofu. Siempre estoy aquí para ayudarte a aprender. Ahora haré el mejor proyecto de ciencias. ¡Gracias! Oh, estoy segura de eso, Tofu. Oh, vaya. Mira este desastre. Hola, tía. ¿Trajiste más papas y chocolates para mí? No, Tofu. Estás comiendo mucha chatarra últimamente. Pero, tía, no me gustan los vegetales ni las frutas. Me encanta comer pizzas, hamburguesas, papas, nachos, pasteles. Cocino comida sana para ti cada día. Pero solo mírate, comiendo toda esa chatarra. Es muy dañino para tu cuerpo y tu salud. Mmm, sí. Tofu, limpia este desastre y haz tus deberes. Está bien, está bien, tía. Tranquila. Tofu, ¿todo anda bien? No, tía. Me duele mucho el estómago. Me siento mal. Oh, Tofu, te dije que no debías comer toda esa chatarra que has comido últimamente. Lo siento, tía. ¿Qué debo hacer ahora? No debes disculparte conmigo, sino contigo por no cuidar bien a tu cuerpo. Tía, ¿pero cómo pude enfermarme comiendo? ¡Has comido muy mal! Tampoco has ido a jugar afuera esta semana. La comida sana y el ejercicio son importantes para tu cuerpo. Recuerda que siempre eres lo que comes. ¿Qué significa eso, tía? Hábitos alimenticios Érase una vez, dos pequeños hermanos, a los que les encantaba comer chatarra cada día. Se negaban a la comida sana que les preparaba su madre. Oh, niños, ¿sabían que toda esa chatarra puede afectar su salud? Joe, no podrás jugar tan bien al fútbol. Y Jack, no serás mejor corredor si sigues comiendo toda esa chatarra, hijo. Pero mamá, esto sabe tan bien. No puedo comer frutas y vegetales por siempre. Comeré sanamente. Quiero ser un gran corredor. Sí, Jack. Come sano y verás la diferencia. Joe, tú también. Joe, ven aquí. Lo siento, pero no puedo tenerte en el equipo. No eres capaz de jugar como los otros. Pero, entrenador, quiero estar en el equipo. Lo siento, Joe. Puedes intentarlo la próxima. Jack, te has vuelto tan bueno corriendo. Estoy seguro de que te llevarás todas las medallas esta vez. Gracias, entrenador. Tía, comeré sanamente a partir de hoy. Quiero ser como Jack. Sí, Tofu. Comer sanamente con mucho ejercicio te hará ver la diferencia en tu salud. ¡Oh, tía! Todo es muy lindo en esta tienda. ¡Sí, Tofu! Así es. ¡Oh, mira! Esa silla es tan hermosa. Tía, mira ese lápiz. Es precioso. ¿Puedo comprarlo? Pero solo es un lápiz antiguo. ¿Seguro que quieres comprarlo? Sí, tía. Me encantaría tenerlo. Muy bien. Compraré ese lápiz para ti. El lápiz mágico. ¿Quién habrá hecho este lápiz? Es muy precioso y único. Es precioso, Tofu. Te sugiero que lo uses con cuidado. O mejor que no lo uses. Guárdalo como un tesoro. Lo tendré en cuenta, tía. Buenas noches. Buenas noches, Tofu Dulces Sueños. Este lápiz es muy bonito. Dibujaré una hoja. Vaya, es muy suave para dibujar. Ni siquiera requiere esfuerzo usarlo. Le enseñaré mi dibujo a tía por la mañana. ¡Buenos días, Tofu! ¡Despierta! ¡Buenos días, tía! ¿Sabes? Anoche, hice un dibujo con mi lápiz nuevo. Te lo voy a enseñar. ¿En serio? Déjame verlo. ¿Qué es esto? Ayer dibujé una hoja. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está mi dibujo? Bueno, ¿estás seguro de que hiciste una hoja? ¿O solo la guardaste en el cuaderno? Parece que ayer alguien estaba muy cansado y con sueño, ¿no? ¡Oh, no, tía! Realmente hice una hoja. ¡Solo que no puedo encontrar la página! Muy bien, Tofu. Veremos tu dibujo más tarde. Ven a desayunar. ¡Oh! ¿Dónde está mi dibujo? Bueno, voy a hacer otro. ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¿Acaso es un lápiz mágico? ¿O dibujaré una manzana? ¡Tía, tía! ¡El lápiz es mágico! ¡Dibujé una manzana y una hoja! ¡Y cobraron vida! Tofu, no me hagas enojar tan temprano. ¿De qué estás hablando? Dime que dibujé algo. ¡Vamos! Bien. Dibuja un pastel. ¿Viste eso? ¡Es un lápiz mágico! ¡Te lo dije! ¡Oh, Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Un lápiz mágico! Pero, Tofu, no debes usarlo de forma equivocada. ¡Sí, tía! ¡Me aseguraré de eso! ¡Estoy muy emocionado! Tofu, tengo una idea. En lugar de desperdiciar así el uso del lápiz mágico, ¿por qué no lo compartimos con los necesitados? ¿Qué quieres decir, tía? Ayudemos a quien necesite algo, dibujando cosas útiles y dándoselas. Se pondrán muy felices. ¡Sí, tía! ¡Hagámoslo! ¡Gracias! Siempre quise un vestido bonito. ¡Oh, mi niño! ¡Gracias por la comida! Mis hijos serán tan felices hoy. Que Dios los bendiga. Son muy amables. Tía, me siento tan feliz viéndolos sonreír. Es verdadera felicidad, Tofu. Me alegra que no hayas abusado de tus poderes. Creo que ahora debemos devolverlo a la tienda de antigüedades. No quiero que seamos avariciosos. Tienes razón, tía. Es mejor devolverlo. Ayudamos a la gente, pero ahora alguien más debe tenerlo. Alguien que necesite esos poderes. Vaya, Tofu. ¿Cuándo creciste para ser tan inteligente? Oh, creo que tú me enseñaste, tía. Oh, vamos. Compremos un helado. ¡Sí! ¡Un helado! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hut. Suscríbete aquí. ¡Así! ¡Un helado! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!